Jueves 27 de abril. Saludos, señoras, señores. Bienvenidos, como cada día, a este espacio para la comunicación, esta es revista de prensa. Vamos como cada mañana a repasar los titulares, la información que aparece publicada en la prensa, escrita y digital. El Diario de Córdoba, Día del Día, Día del BC, tenemos con nosotros hoy a Alfonso Alba, bienvenido Alfonso, de Cordópolis, como saben, el periódico digital Cordópolis. Comentamos antes que hay informaciones dispersas, diversas, pero sobre todo tenemos el mes de mayo encima. De hecho, todos los periódicos se abren hoy, de una manera u otra, con festejos. Empezamos, si les parece, por bueno, el Diario de Córdoba trae un tema local suyo, tema propio, quiero decir, porque ayer se presentó la guía del patio del Córdoba, antes de ayer lo hizo la guía del Día del Día, en la vuestra, ¿cuándo, Alfonso? Porque parece que nos moda esto sacar guía. Bueno, nosotros vamos a sacar un especial en mayo que va a ser digital y vamos, bueno, creo que va a sorprender, pero no lo vamos a presentar oficialmente. Pues ayer, con los mismos personajes o personas o autoridades que hizo el Día de Córdoba hace unos días, pues ayer le tocó el Día de Córdoba, en este caso fue en Caballeriza, y la foto de familia con los propietarios de los patios, que yo creo, y para cada cosa se llama pronto, quizás son, aunque se intenta homenajear continuamente, pero quedan siempre poco al margen de esta fiesta, al final se intenta, o se le da un azulejo, se le da un reconocimiento, pero al final la fiesta del patio es más cordobesa que de los propietarios de los patios. Sí, bueno, sin ellos sería imposible, está claro, ellos abren sus casas y ponen las flores, que se le está intentando apoyar y se están intentando hacer gestos cada vez más, ¿no? Pues que si el botánico facilita pues muchas semillas, facilita la tierra que necesitan, que si bien corsa cuando hay un patio para restaurar, pues intenta arreglarlo también, pero sí, la verdad es que casi siempre están un poco al margen, las fiestas de los patios, que bueno, que podríamos entrar en ese debate, pero se ha desvirtuado mucho con lo que fue en su origen y que ya no deja de ser un atractivo turístico de la ciudad, más que otra cosa, debería replantearse con los cuidadores también y bueno, hay algunos que se ganan la vida también con esto, que es muy digno y muy legítimo y que quizás deberían participar en determinadas decisiones que se toman. Así es donde iba yo, al final es cierto que se le homenajea, se le recuerda, se le invita a los actos, pero al final los diseños son de donde salen, este año hemos visto además que caen dos patios por un relevo generacional inexistente, se incorporan dos nuevos, pero la fiesta, como no se reinvente de verdad, tiene fecha de caducidad. Sí, la fiesta tiene fecha de caducidad porque ya el cordobés no abre su patio, este o no en concurso, como hacía antes, hasta hace unas dos décadas, principalmente eran cuidadoras, aunque también había muchos cuidadores, cuidadoras que desgraciadamente o han envejecido, o han fallecido, adornaban sus patios conforme llegaba la primavera y los abrían, te invitaban a tomarte una copita de vino, unos pastelitos o a que tuviera el patio, estuviera allí un rato de echarla y que fuera una cosa menos masiva, mucho más tranquila. Una bandejita para que echara allí una monedilla. Claro, y una bandejita para el mantenimiento del patio porque no es gratis, las flores cuestan un dinero porque hay que ir a la invernadera por ellas, no se cultivan en los patios, hay que comprar la tierra, las macetas se rompen, todo tiene un gato de agua, hay que limpiar, en fin, que el mantenimiento de un patio no es ni mucho menos barato y se abría, bueno, como el cordobés abre su casa, de una manera muy altruista y todo eso se está divirtuando mucho, se está convirtiendo en una fiesta masiva, en un atractivo turístico del que desgraciadamente los que más dinero ganan no son los cuidadores de los patios, pero que las fiestas son su gran pilar, fundamental, los cuidadores. Sí, efectivamente. Seguimos de fiestas, hoy comienza la fiesta de las cruces, concurso se llama, concurso de las cruces, aunque realmente el concurso tiene poco, el diario a veces trae en su portada una foto que firma Valerio Merino, cruces, puertas del mayo festivo, titula. El diario el día también trae una foto pequeñita, que firma Barrio Nuevo, Oscar, arranca las cruces con la vista en el cielo, también habla de las flores, vamos a hablar de todo ello. Y el Cordópolis añade una pincelada más, trae en su portada digital que deniegan el permiso para instalar una cruz de mayo después de autorizarlo. Bueno, por el principio, las cruces de mayo, hablábamos antes de la conversión que ha tenido la fiesta de los patios hacia el turismo, lo de las cruces es igual, pero exponencialmente, o sea, se ha multiplicado aún más. Sí, se ha multiplicado muchísimo más, de hecho, desde que prohibieron, bueno, prohibieron, limitaron las cruces de mayo de Granada, que se convirtieron en el grandísimo botellón aquel que ensuciaba la ciudad, mucho turismo, principalmente madrileño, porque no olvidemos que el puente de mayo es más festivo en Madrid, tienen un día más por el 2 de mayo, ha virado y se dirige mucho a Córdoba, que es un turismo de borrachera, podemos decirlo de alguna manera. Las cruces de mayo de Córdoba, que están muy reguladas, que se intenta evitar el botellón, que se intenta, bueno, controlar algo, pero o nos tomamos en serio la problemática que tenemos por delante o esto se nos va un poco de las manos. Yo anoche, con unos amigos de San Agustín, me comentaban que, nada, que se van de su casa desde el viernes hasta el lunes que viene, porque es insoportable vivir allí y no es porque la música se apague a las 2 de la mañana, que ya, no sé, si tienes que trabajar el sábado, por ejemplo, que para muchos es laborable, acostarte a las 2 de la mañana ya es un trastoco, sino que hay mucha gente que se queda en las cruces, aunque no haya fiestas, hay mucha gente que se queda, se quedan de botellón, hay peleas, contaban que les golpeaban la ventana, en fin, que todo esto se está desmadrando, porque no dejan de ser una especie de San Fermín en las calles de la ciudad y o se controla o volvemos a hablar de lo mismo de los patios, nos cargamos la gallina de los huevos de oro, porque no olvidemos que las cruces de mayo, sí, se ve mucho en la calle, pero también se hace mucho botellón, no sé hasta qué punto es rentable ese turismo y hasta qué punto no hay intereses a ese turismo. Hace 20 años tú hablas de los patios, pero las cruces hace 20 años totalmente distintas, la mitad no tenían barras, casi ninguna tenía barras, eran los vecinos y vecinas de las placitas que montaban en su cruz, súper venitas a veces, es cierto, pero no había el concepto mercantil que tiene ahora las cruces de mayo, que es el básico, es fundamental. Sí, claro, ahora la gente allí lo que va es a beber rebujitos, a beber cerveza, a comer comida que, bueno, en muchos casos, yo como las cruces, y en muchos casos está muy buena, pero en otros sitios está un poco, hay que mirarla de lejos, ¿no? Y, bueno, me imagino que estará todo muy controlado, pero que no deja de tener un fin mercantil. Hay, por desgracia, cruces que mantienen ese espíritu, que son muy pequeñitas, a las que no va nadie y que dan hasta un poco de pena, ¿no? Pasar por allí, te lo vean los pobres solos, y hay otras que son muy masivas, principalmente de adolescentes y de jóvenes de menos de 30 años, que no digo que no tengan derecho a divertirse, todo lo contrario, todos nos hemos divertido las cruces de mayo, pero quizás nunca han tenido esta explosión tan masiva, ¿no? La zona de Santa Marina, la zona del Baileo, incluso la zona de la Compañía. A mí me llega a recordar eso, a los San Fermines, y, bueno, hablábamos antes de empezar, a los carnavales de Cádiz, ¿no? Gente que viene el fin de semana a no dormir y a no parar de beber y de festejar. Este año las cruces terminan la noche del 1 al 2, pensando casi más en el público madrileño, que tiene festivo el 2 también, porque en Córdoba el día 2 se trabaja, sin embargo, se me tienen que ver hasta las 2 de la mañana del día laborable. Bueno, creo que no, creo que el 1 de mayo a las 5 de la tarde tienen que estar las cruces cerradas, creo, pero, vamos, no me da mucho caso, tendría que mirar los horarios. He oído por la radio y ha decidido otra cosa. Bueno, al margen de eso, este año hubo inicialmente una primera notificación del Ayuntamiento de que había muchas cruces que se ponían en cuarentena, en su instalación, me refiero. Al final han entrado todas, excepción de la que traéis vosotros en la portada. Se dijo que iba a cuidarse el tema de las concentraciones, el tema de que no se utilizaran espacios, pues, a lo mejor ocuparan vías públicas o vías de evacuación, sin embargo, al final ha entrado todo, prácticamente. Bueno, sí, las cruces al final se pusieron en cuarentena porque muchos presentan la documentación en plan de, hay que presentar algo para tener la autorización posterior, ¿no? Y para tener plazo para presentarlo todo. A mí me consta que sí, que los técnicos de autorizaciones, han trabajado intensamente y se han intentado evitar zonas muy saturadas de cruces. Creo que una cruce ha denegado porque ya estaba en la zona de Santa Marina, ya no cabían más, y también porque se instalaban barras en vías de evacuación. Ahora, ¿tú cómo controlas en el Baileo o en Santa Marina de repente una afluencia de 5 o 7 mil personas? ¿Con una valla? Ya, claro, pero la gente al final la valla la tira, es imposible, por muchos policías que tengan en la calle, es muy difícil, los policías van a vigilar especialmente el botellón, y es verdad que van a entrar por Santa Marina, multando por un sitio y saldrán multando por otro, y que a mí realmente habla de multas de hasta 600 euros para la gente que haga sus necesidades en la calle y que esté haciendo botellón. Pero es imposible multar a todo el mundo haciendo botellón, y es imposible controlar con la plantilla que tiene la policía local, es que necesitaríamos mil policías en la calle para controlar todo eso. Así que se antoja complicado y es necesario que se repiense un poco lo que son las cruces de mayo, pero vamos, que también lo veo difícil, a no ser que lleguemos al extremo de Granada, que en Granada había desmadrado mucho más de lo que hay aquí ahora mismo. Efectivamente, estamos lejos de llegar al nivel que se llegó en Granada. Bueno, pero vamos en el camino de eso. Sí, sí, en Granada, 5 o 6 años antes de que se cerraran, estaban como estamos nosotros ahora, prácticamente. Sí, sí, hubo un debate en la ciudad muy importante, sobre todo porque es que los vecinos no podían descansar. O sea, yo he estado en la cruz de Granada, teniendo menos de 30 años, y yo no me podía creer que en Plaza Nueva, a las 5 de la mañana hubiera música de discoteca, pero como en la calle, en la plaza, como si estuviera dentro de la discoteca, pero fuera. Y Rambla, había una marcha terriba también. Claro, y yo decía, digo, aquí no hay gente, no duerme. Trae vosotros la portada a esa delegación de una caseta, que, bueno, que protesta, dice que estaba autorizado ya y que al final la han echado para atrás y no da tiempo a montar, probablemente. Sí, bueno, se le concedió la autorización, luego se le ha denegado, diciendo que en la plaza de la Oca hay muchos veladores y que por seguridad no se le conceden y alegaban indefensión. Era la primera vez que iban a montar la cruz, creo, la Asociación Cultural de los Recios y son policías locales y policías nacionales, o sea, que tampoco es que sean sospechosos de cometer muchas ilegalidades. Vigilar solo. Claro, por tanto, es cuando menos curioso que se le deniegue a este colectivo. Seguimos avanzando. Vamos a acabar con la foto. El Día trae una foto de la Noche Blanca de Flamenco que se presentó ayer, una foto de familia, titula Flamenco con sabor a guitarra, la alcaldesa en el centro, con autoridades, el conjunto de artistas, bueno, con algunos, no todos, de Noche Blanca. La Noche Blanca, que este año trae, dice el diario Córdoba, al Arcángel y a Carmen Linares, por ahí alguna persona más que también es interesante, el PL, por ejemplo, Lore Montoya también, personas que aparecieron ayer en la presentación, alguno de ellos. La Noche Blanca de Flamenco, que se consolida, esta es su décima edición, quizá le falte el salto de cualidad, porque el salto de calidad, ya tenemos al menos un salto cuantitativo, está allá, diez años son suficientes para decir que el PL se consolida, pero a lo mejor en la época hay ediciones muy, muy llamativas y otras que luego se han mantenido un poco más, ¿verdad? Yo recuerdo que antes de la crisis, la Noche Blanca de Flamenco tenía un presupuesto de un millón de euros, un millón de euros que lo pagaba íntegro el ayuntamiento. Claro, con eso podías traerte a José Merced, te podías traer a, bueno, recuerdo un concierto de Medina Sara con, no sé cuánta gente en República Argentina con un escenario gigantesco que montaron allí, entonces era todo muchísimo más espectacular. Ahora, con menos presupuesto, también desde mi punto de vista con menos idea, todo hay que decirlo. La Noche Blanca del Flamenco de este año está bien, pero no tiene el atractivo que tenía a otros años. El Pelé está muy bien, Manuel Lomo está muy bien, Arcángel, Lolo Montoya, que impresionante, pero le falta quizás esa estrella que arrastre, esa niña pastori que traía en otros años y demás. No olvidemos que los conceptos son gratuitos y que los artistas tienen un caché y que ese caché hay que pagarlo y que para que sean gratuitos lo paga íntegramente el ayuntamiento. Pero es verdad que le falta algo. Luego, la gran novedad es que no hay Noche Blanca previa en los barrios como ocurrió el año pasado, sino que se concentra todo en la misma noche y al ser todo en la misma noche, por ejemplo, habrá Flamenco en Villarrubia, habrá Flamenco en el Boulevard de Dan Ruiz, pero coinciden horas con otras actividades. El problema que tiene la Noche Blanca es que el que lo quiera ver todo no puede hacerlo. Tienes que elegir a dónde querés ir y entonces habrá actuaciones que tendrán más público, actuaciones que tendrán menos público. Hay una muy interesante en el Patio de los Naranjos con un videomapping, con un homenaje a los artesanos de la guitarra que creo que va a estar muy bien. No sé si a las dos de la mañana ya va a ser un poco tarde, pero hay ideas, pero yo echo de menos algo más potente. Hablando del Patio de los Naranjos, hoy aparece el obispo en la portada del día porque ayer, cuando se presentó el foro óseo, creo que fue, el obispo habló de la Semana Santa y habló de la catedral. El obispo le gusta muy poco utilizar la mezquita, se dirige el obispo de la catedral, lógicamente. Y él dijo que estaba, dice el diario El Día, que la Semana Santa ha quedado mucho con la catedral. Nosotros no nos echamos un avance todavía, Alfonso, tú y yo, de la carrera oficial o del cambio de la Semana Santa. Pero es cierto que en el punto de vista paisajístico la imagen ha ganado, eso es un dato objetivo. Pero, ¿ha sido suficiente esa ventaja con respecto a los perjuicios que ha habido o los convenientes? Bueno, yo el domingo pasado escribí una columna, que además fue muy compartida y en Cordópolis hablando del tema de los palcos. A mí, personalmente, no me parece mal que la carrera oficial esté en el entorno de la mezquita, incluso que entren dentro de la mezquita los pasos. Es normal, dentro está la catedral y todos quieren hacer estación de penitencia. No me parece mal. Lo que me parece mal es que se privatice porque era eso lo que ocurrió. El domingo de Ramos por la mañana con la borriguita se intentó habilitar las vías que había alrededor de la carrera oficial para que pasara la gente, normalmente, pero la policía comprobó que la gente se quedaba y que bloqueaba esas vías de evacuación. Por tanto, decidieron que solamente entraban vecinos que acreditaran ser vecinos, turistas que acreditaran que estaban en esos hoteles y los que hubieran comprado su palco o su silla. Por tanto, se privatizaron calles del entorno de la mezquita. Hubo calles como la calle de Santos, Corredor Luis de la Serda, en los magistrados y los magistrados de los cofrades donde apenas se vendieron sillas o palcos. Eso te lo dicen los propios cofrades. Esa calle sobraba. El patio de los naranjos nunca se llenó porque la gente no sabía cómo llegaba el patio de los naranjos que era libre. Tenías que entrar por la calle Encarnación o por la calle Céspedes y dar muchas puertas y había mucha gente que no lo sabía. Y la sensación que daba en la calle Torrijos y en la puerta del puente era que la silla, los palcos estorbaban. Cabía muy poca gente y ocupaba muchísimo espacio. Entonces, yo lo que reflexionaba es que la Semana Santa de Córdoba durante 20 años estuvo sin palco. Había silla pero no había palco. La Semana Santa es un espectáculo gratuito. Lo ha sido siempre. Ese es el secreto de su éxito. Lo conforman las hermandades que también de manera altruista forman sus cortejos sus cortejos procesionales que a la gente le encanta verlos en cualquier sitio y que el gran atractivo y la gran potencia que tiene el entorno de la mezquita es precisamente que todo el mundo pueda entrar allí a ver la Semana Santa incluso dentro que no olvidemos que el aforo de la mezquita es de 22.000 personas en el interior de la mezquita. Al menos eso decía Mansón cuando lo llenaba. Incluso dentro se pudiera observar gente que entrara con todo el respeto. Eso sí sería que la Semana Santa tuviera un potencial turístico de primer orden pero el problema está en cuando limita el acceso y solamente lo puede ver quien lo haya pagado que se acaban las entradas y que normalmente no son todos los que quisieran entrar. Había muchos turistas enfadados y muchos turistas cabreados por no poder entrar allí allí dentro. Yo creo que hay que pensarlo y hay que repensarlo mucho. Y bueno, sí, carrera oficial en la mezquita vale pero quizás lo que no caben son los palcos o habría que ponerlos en la ribera. Bueno, cuando Anguita retiró los palcos en el año 76 es verdad que se aumentó la subvención para compensar a las cofradías el perjuicio que significaron del palco. O sea que el cambio se hizo, se recuperó y se corrigió esa situación. Pero en el 96 cuando volvieron los palcos la subvención siguió siendo la misma. Se bajó, no creo, se bajó un poco mucho tiempo. Por cierto, dijo el Deán cuando acabó la Semana Santa que la entrada del sol por Poniente y tal, que el precio maravilloso es que por no quitamos toda la celosía. Bueno, yo creo que vamos a quitar las capillas también porque ya aprovechamos que entra el sol por todos los vanos que en su día tuvo la mezquita. Estaba abierta al norte, al este y al oeste. Solamente el muro sur, el muro de la quibla estaba cerrado. Estaba lleno de capillas, no sé si la iglesia quiere quitar también todas las capillas. Bueno, dejamos el asunto ahí. Vamos con las portadas que no he visto ninguna. El diario Córdoba habla o abre con el censo. Dice que la población cordobesa baja por sexto año y se sitúa al nivel de 2006. Bueno, es un movimiento poblacional esperado, sobre todo consecuencia de la serie de los migrantes, fundamentalmente. Sí, bueno, pero es preocupante también porque hay una baja natalidad y una población cada vez más envejecida. Nosotros publicamos que en cuatro años Córdoba ha perdido 15.000 habitantes, que es mucho. Estamos perdiendo un ritmo de 4.000 personas aproximadamente al año. Y también está subiendo la edad media del cordobés. Cuando en el año 2012 creo que eran menos de 40 años, ahora la edad media del cordobés es 42,7 años, según decía ayer el INE. Y sí, los inmigrantes se han ido, pero ya se han ido todos. El problema es que ahora se están yendo también los cordobeses. Por eso sigue bajando la población. Ahora lo que afecta sobre todo es esa inmigración juvenil que provoca que cada vez la población cordobesa sea más vieja. De hecho, las previsiones que se hicieron hace algún tiempo cuando se empezó a trabajar los pegos nuevos de la democracia, se abre una perspectiva de 500.000 habitantes para la ciudad que parece que va a ser imposible. 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 A lo mejor es indeseable también porque Córdoba tiene esa virtualidad también, esa ventaja de tener una ciudad media que tampoco es una ciudad enorme, una ciudad dispersa como lo ocurre a otros de nuestro entorno. O sea, que también esa obsesión por crecer a lo mejor no hace falta crecer tanto. No, yo no estoy a favor de crecer pero sí de que la población sea joven, de que no nos convirtamos en una población que tenga más gente de la tercera edad que es gente de la edad de trabajar, que al fin y al cabo es lo que da alegría. Y bueno, una población que se renueve al fin y al cabo y el tamaño de la ciudad es verdad que es ideal, 340, 330.000, 320.000 habitantes, en torno a eso va oscilando. Como mucho 400.000 que no creo que lleguemos a verlo ni tú ni yo, a no ser que nos venga una avalancha de inmigrantes, de refugiados o lo que sea, pero sí, es deseable que la ciudad no crezca más. De hecho, casi todas estas expansiones que ha tenido en la última década se ven como muy artificiales, se ven como barrios extraños que no forman parte de la ciudad. No ha de la dios ingresa a Córdoba esos barrios tan periféricos que sí que hemos visto en Málaga o se ve en Sevilla. Córdoba es que cuando va a estar tan lejos como que tiene una Córdoba es una sensación rara. Sí, sí, sí. Hace que ha de alcoholidad. El diario El Día recuerdo un tema que también es recurrente, valga la redundancia, que es la petición del TSJ sobre las necesidades en la planta judicial de Córdoba. Titula y los también del TSJ demanda 5 juzgados más ante la sobrecarga de trabajo. Algo que se repite año tras año básicamente porque no nos da los 5 juzgados más que necesitamos. Es un problema endémico y ahí vemos como quien tenga problemas con la justicia o con quien haya llevado cualquier caso a los tribunales sabe que los casos se eternizan. No sé, por ejemplo, el tema de Rafael Gómez. Se está investigando un fraude del año 2007-2008. Bueno, el fraude anterior es del año 2003 pero se empieza a investigar en 2007-2008. Todavía, ya condenado, no sabemos si va a entrar en prisión o si no va a entrar en prisión. O sea que ha pasado una década hasta que ha sido juzgado. La justicia o es rápida o no es justa y cuando es lenta pues provoca muchísimos agravios. Solo el mercantil está disminuyendo el carácter de trabajo pero porque afortunadamente menos concursos de agredores y menos problemas con las empresas. Sí, sí. Bueno, hace cuatro años el mercantil recuerdo perfectamente que se le ha acumulado los trabajos. Entraba allí al despacho del juez y veía caja y caja y caja apilada que decían madre mía. Pobrecitas las empresas que tienen que esperar que este juez resuelva todo esto. Tenemos otra portada también un descenso del paro en el trimestre 6.300 personas. Hay un dato positivo. Quizás no al volumen que se está reduciendo el paro en Andalucía ni en España pero al menos se le da un poco la punta a este ISA. Sí, además es bueno porque la Semana Santa ha caído en abril y todavía el primer trimestre no ha calculado el descenso de la Semana Santa y sí, sí, la verdad es que el dato es bastante bueno. La tasa de paro también desciende. Seguimos siendo la segunda provincia de Andalucía con la tasa de paro más alta detrás de Cádiz pero ya estamos en el 27%. Hace cuatro o cinco años estábamos en el 33-34% que era una cosa bastante eficiente y la población activa se mantiene. Viene un poco al hilo de lo que ha ocurrido con el censo. Hay menos gente en edad de trabajar y por tanto baja el paro. Vamos a seguir avanzando. Trae hoy el Diario Córdoba a la portada un asunto que viene arrastrado que también traéis vosotros que es el tema de la ribera la peatronización de la ribera. Titula el Diario Córdoba el ayuntamiento empieza este fin de semana a peatronizar la ribera por ahí lo encontré también en vuestra página. Realmente es una peatronización por fase con la intención quizás de consolidar una fase un poco lo que pasó con Cruz Conde ¿verdad? Vamos a probar y luego al final dejamos como nos parezca mejor. Sí, bueno esto es una iniciativa que están tomando muchas ciudades la vimos esta Navidad en Madrid con la Gran Vía que es como lo que más salía en el telediario. el ayuntamiento el ayuntamiento quiere probar peatonalizaciones en zonas de gran afluencia turística como son el Paseo de la Ribera pero de manera temporal durante los fines de semana va a empezar este puente de mayo se peatonalizará el sábado y se volverá a abrir al tráfico el martes porque se espera una grandísima afluencia de público ahora mismo por lo que es Ronda de Izaza el tráfico si es libre a partir de Caño Quebrado solamente pueden pasar los autobuses los taxis y ambulancias que hay servicios pero si que hay muchos vehículos que entran al tramo de Ronda de Izaza a buscar aparcamiento que es zona azul algunos vecinos a sus cocheras y muchos turistas confundidos que se comen la cámara y luego le llegan unas multas dolorosísimas yo estoy harto de comentarios en el periódico de me han multado no sé qué soy un turista italiano que no sé cuánto en fin ahora lo que se hace es que se elimina ese aparcamiento lo han pedido los vecinos para que los veladores que hay en la acera de la Ribera pasen al lugar que ocupan ahora mismo los coches a la acera de las casas claro entonces se libera la acera de las casas pero aparte se prohíbe el tráfico en lo que es la vía y se convierte la Ribera en un paseo de verdad yo creo que es una medida bastante acertada que tiene que llevar siempre otra alternativa que el puente de Miraflores vuelva al origen para lo que en principio se pensó que era para tener una ronda sur de tráfico todo el tráfico tiene que entrar por el puente de Miraflores y habilitar una buena ronda con un buen ritmo de semáforo en todo lo que es la avenida de Cádiz para que la circunstanción pues sí que tenga su sentido lo que no puede ser que de repente salga por Miraflores semáforo 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 y sea imposible tener un tráfico ágil y bueno a mí me parece una buena medida pero como si de OS el arco viario sur que recuerdo que era el concejal de urbanismo Manuel Pérez había tráfico por la ribera ahora ya no hay tráfico por la ribera con lo cual debe ser más sencillo pasar el poco tráfico que hay pasar la Miraflores y carretera de Cádiz sí de hecho es más cómodo porque puede ser más rápido ahora ya por la ribera bueno hay poco tráfico este es de Ronda y Sasa y también el tráfico que entra para subir por la por Fleming que busca Fleming yo acabo de pasar por allí por ejemplo es un gustazo pasar con la bicicleta por la ribera que se pierde por ahí no hay casi nadie nunca en esa zona apenas hay tráfico además el tráfico es muy seguro y allí lo que aparcan son muchos autobuses de turistas y quizá Alfonso esta iniciativa si se consolida permita el famoso eje Alcázar Caballerizas que acabaría en el puente nuevo el puente San Rafael que fue un proyecto antiguo la última etapa de Andrés Ocaña quiero recordar que se quedó ahí durmiendo el señor de lo justo habitualmente en el último lugar del cajón falta de dinero falta quizá también de necesidad política que es una idea también muy bonita la de recuperar el aspecto de la ciudad y el tramo que nunca hubo carretera el tramo desde el puente nuevo al puente romano nunca hubo carretera hasta los años 50 cuando se construyó el puente nunca lo hubo exactamente yo sé que es una propuesta muy radical no estaba incluida en el plan Alcázar Caballerizas pero yo ese tramo de carretera lo demolía y recuperaba ¿no estaba incluido aquello? la demolición no estaba incluida una construcción de un aparcamiento en la zona de Vallellano esta zona también de relleno de Vallellano que también configuraba una especie de muralla entonces yo demolía esa zona desenterraba la parte de muralla que se enterró en aquella intervención y abría al turismo ese gran espacio que es la huerta de Caballerizas que es un espacio los que hemos tenido la suerte de entrar que creo que somos muy pocos en esta ciudad descubrimos que para el turismo es un espacio impresionante es un parque arqueológico donde está toda la historia de Córdoba y se explota bien y una zona de esparcimiento para turistas también maravillosa y un paseo en el que acaba entrando en el río Guadalquiví desde la propia huerta de Caballerizas y recuperar esa imagen idílica original y también solventar ese error del pasado que fue demoler las murallas de Córdoba vemos como son las murallas de Ávila o las de Lugo así eran las murallas de Córdoba sería vamos sería ideal lo que pasa que es muy caro sería el único acceso al río como era originalmente el río porque a base de murallones nos encontramos con un río muy vertical el río de Córdoba es un río mucho más suave mucho más integral la ciudad mucho más de playa la colina correcto hay muchas fotos hay fotos de antes del siglo XIX en las que se ve cómo era eso son como pequeñas terrazas en las que el río con sus crecidas y con sus bajadas las ha ido ocupando y eran caminos que utilizaban normalmente los pastores que bajaban al río con su ganado para que se alimentara porque el río muchas de las imágenes que tenemos en verano está pelado de vegetación porque se lo ha comido todo yo estoy en el Seneca y yo vi a las vacas pasar al Seneca a comer y hablo del año 80 70, 80 y eso lo he visto yo claro y ahora vemos el río que de repente tiene que venir la confederación y gastar un millón de euros todos los años con lo barato que sería soltar allí unas cuantas vacas como borremos vamos a terminar hay un asunto que parece disperso por los periódicos y es el tema del congreso del PP parece muy tranquilo parece todo muy tranquilo inicialmente porque además a Adolfo Molina y a Rosario Alarcón se le situaba en el mismo entorno luego al final el tema de las avales ha exorciado un poco el asunto y Rosario Alarcón allá llegó a criticar una postura oficialista con un candidato oficial y un trato discriminatorio hacia ella hacia su candidatura el PP de Córdoba que parece una balsa de aceite a diferencia de otros PP como el de Jaén el de Granada y sobre todo el de Sevilla donde en Sevilla sí que el enfrentamiento ha llegado a ser muy fuerte de repente ha surgido una disputa interna desconocida a mí me está sorprendiendo yo hablando con mucha gente del PP le digo parece ir de Podemos o estáis peleando mucho o de Izquierda Unida que son los grandes disidentes y bueno Rosario Alarcón que siempre se decía que era una persona muy próxima a Juanma Moreno de hecho es la portavoz adjunta del PP en el Parlamento de Andalucía o sea cuando no está Juanma Moreno quien interviene y quien defiende las emociones es ella se ha entrado de una manera muy entre comillas virulenta en la campaña esta interna porque también ha visto que quizás la candidatura de Adolfo Molina que está respaldada por Nieto que es muy oficialista y que también ha recibido ya el apoyo de Juanma Moreno porque lo llamó por teléfono a Adolfo Molina y demás quizás ha visto que iban a arrasar con ella y que como que iban querían eliminarla políticamente y de ahí su reacción de ayer y hay mucha gente muy disgustada principalmente los que están con Rosario Alconso o los disgustados con Nieto que bueno que están aflorando una serie de disputas que no sabíamos que existían dentro del PP porque siempre se han barrido mucho de puertas para adentro y ahora están saliendo de puertas para afuera hablando de Nieto se complica a rato y se aclara el panorama de Nieto a rato porque ayer se sumó y quedó unida a pedir la división entre vosotros de la portada pero también es verdad que el ministro será en su defensa bastante una defensa bastante firme y eso ha subizado quizá un poco la presión sobre el ministro bueno Izquierda Unida lo que va a hacer es personarse la causa y van a pedir que lo imputen en la defensa de eso yo prefiero que no me defiendan así porque el otro día salían los vídeos en el intermedio en plan usted cree que nosotros nos reunimos a nueve y media de la mañana a nueve y media de la mañana no se delinque se lo dio el ministro del interior y bueno mañana tiene la comparecencia en el congreso a ver cómo sale mañana la comparecencia y cómo sale Nieto de esa comparecencia si sale tocado o sale reforzado depende de lo que diga y depende de si existen contradicciones o no pero yo creo que el futuro de Nieto en este proceso depende un poco de cómo vaya avanzando el sumario si de repente las escuchas demuestran que simplemente pues ya está entre comillas le tendieron una trampa y él atendió una reunión de una manera cortés o si por el contrario avisó a estos implicados que los estaban que los estaban siguiendo todo eso se irá viendo conforme pase el tiempo también quizás Alfonso según que se complique porque como la cosa se complique no solamente por Nieto sino por Catalá o por Zoido y acá falta una cabeza Nieto de los que tienen menos padrino en el gobierno bueno es más débil porque es el secretario de Estado entonces antes cae un secretario de Estado que un ministro pero vamos si cae Zoido cae Nieto también es como el efecto dominó pero ya te digo depende mucho de por dónde vaya la causa que me consta que están todos los días viendo lo que publicamos los periodistas para ver si damos nuevas conversaciones porque ni ellos mismos saben qué conversaciones hay efectivamente ese quizás que aparezca algo que no se sabe que alguien lo sabrá pero que no ha hecho público y complica mucho más estamos fuera de tiempo ya como yo sé que soy muy aficionado a la meteorología ¿qué va a pasar de fin de semana Alfonso? que va a llover ¿sí? sí de hecho está lloviendo ya bueno pues habrá que esperar el clarito de las cruces para aprovechar sí parece que el domingo mejora la cosa y el lunes va a ser un día pleno o sea que el primero de mayo el que se quiere a la manifestación y el que se quiere a las cruces y luego pues ya con su familia o lo que encarte por cierto no hemos hablado de que este año la batalla de las flores no coincide con las cruces después de mucho tiempo se ha separado con la manifestación con la manifestación efectivamente se ha sacado el domingo será la batalla de las flores y el lunes el día 1 de mayo será el día de es que eran mezcladas las cosas y desvirtuadas una cosa y la otra se desvirtuaba la manifestación pero también la batalla de las flores porque se mezclaban con los sindicalistas era muy extraño churros con merinos que decía el otro bueno pues aprovechamos el tiempo la culpa de tener Sevilla que han adelantado su feria también este fin de semana y como allí siempre le llueve no llueve a nosotros la culpa siempre es de los sevillados gracias Alfonso por tu visita de cada jueves les dejo como siempre con María Ángel Mellado con su café y medio con su desayuno volvamos mañana que será viernes hasta entonces como siempre gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!